Ahí está Ramón, ya viene Javier Hernández, ese fue el grito. Javier Hernández, ese fue el grito. Javier Hernández, ese fue el grito. El estadio Acron se cae y toda la gente se levantó a ver el movimiento de Javier Hernández. Se fue del campo Fernando Beltrán, por cierto también se fue Cade Cowell, que ingresó a la cancha Mateo Chávez. Todos, todos en el Acron se pusieron de pie para recibir el Chicharito. Javier Hernández, ese fue el grito. Javier Hernández, ese fue el grito.